... Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería va a mejorar poco a poco la luminaria de toda la ciudad. Tiene previsto que en tan solo unas semanas puedan comenzar a cambiar la iluminación que hay en el paseo de la capital por un sistema más eficiente que presente un ahorro económico y una eficiencia medioambiental como son la utilización de luces LED. La concejal de fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez de la Bella, ha explicado que esta actuación también mejorará la iluminación de las procesiones de Semana Santa, ya que algunas hermandades y cofradías precisan de distinta iluminación a la hora de hacer sus estaciones de penitencia. El objetivo es renovar la vía principal de la ciudad, el paseo de Almería, renovarlo a tecnología LED, con lo cual nos va a permitir un ahorro, una eficiencia energética y, ¿por qué no?, modernizarnos con una tecnología mucho más puntera. El objetivo sería llegar a la Semana Santa, ya que eso nos permitiría una mayor eficiencia, como decía, de lo que es el sistema, porque en esa temporada siempre hay muchos más apagados por el hecho de que pasan las procesiones y todo eso. Y con un simple mando lo podríamos hacer, ese apagado que muchas veces nos solicitan las distintas hermandades. Y ha sido la imagen del día. El guitarrista almeriense José Fernández Torres Tomatito ha recibido hoy martes en Málaga la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2016. Los reyes Felipe y Leticia han presidido en el Centro Pompidú este acto con el que se reconoce a las personas y entidades que han destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional. El alcalde de Almería ha acompañado a la entrega de la medalla. Tomatito logró aglutinar la mejor tradición musical familiar y convertirla en algo genuino y propio, demostrando su talento en compañía de los más grandes del flamenco. Desde el inolvidable Camarón, Enrique Morente, Pansequito, Carmen Linares, el portugués o José Merced. En su barrio natal de pescadería en Almería, porque hay mucho andaluz aquí señora Presidenta de la Junta, vivieron con particular emoción cuando Tomatito alcanzó su primer Grammy Latino por el mejor disco de jazz, Junta Michelle Camilo. En páginas municipales, y se lo contábamos al principio de nuestro informativo, el Ayuntamiento de Almería va a mejorar poco a poco la luminaria que hay en toda la ciudad. Tiene previsto, por tanto, entas son unas semanas que puedan comenzar a cambiar la luz que hay situada en el paseo de la capital almeriense, por un sistema más eficiente que presente un ahorro económico y, además, una eficiencia medioambiental, tal y como presentan la utilización de luces LED. La concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez de Abella, ha explicado esta mañana a Interalmería Televisión que esta actuación también mejorará la iluminación de todas las procesiones que pasan por el paseo en Semana Santa, ya que algunas hermandades y cofradías precisan de distinta iluminación a la hora de hacer sus estaciones de pendencia. Esta nueva luz no solo llegará al paseo de la capital, sino que está previsto que llegue también al casco histórico en el tramo entre el paseo y la calle de las tiendas. Renovar la vía principal de la ciudad, el paseo de Almería, renovarlo a tecnología LED, con lo cual nos va a permitir un ahorro, una eficiencia energética y, ¿por qué no?, modernizarnos con una tecnología mucho más puntera. El objetivo sería llegar a la Semana Santa, ya que eso nos permitiría una mayor eficiencia, como decía, de lo que es el sistema, porque en esa temporada siempre hay muchos más apagados por el hecho de que pasan las procesiones y todo eso. Y con un simple mando pues lo podríamos hacer ese apagado que muchas veces nos solicitan las distintas hermandades. Nos marchamos ahora hasta la puerta de Cáritas, en Almería, donde esta mañana los parlamentarios andaluces del Partido Popular han realizado una visita a Estado ONG y han aprovechado para incidir en la falta de ayudas que la propia Junta Andalucía tiene con estas asociaciones en la provincia de Almería, ya que en 2017 tan solo destinaron 354.000 euros para toda la provincia en esta materia. Nuestra labor es resaltar Cáritas como organización no gubernamental, que está haciendo una labor encomiable por los más desfavorecidos y desde luego preguntar en el Parlamento, primero pedir que las líneas de inversiones a las organizaciones no gubernamentales se recuperen, porque creemos que es importante para las organizaciones no gubernamentales. En el resto de Andalucía, en toda Andalucía, se pueden hacer inversiones sociales y por otro lado, pues que de la línea de interés social, que está dentro de la 3.1G, que es bienestar social, esa partida, porque solo se ha ejecutado 4,5 millones de 7,3 y porque Almería le ha correspondido 354.000 euros en exclusiva. Y la puerta de Cáritas a la puerta del Ingenio, que este ha sido el lugar escogido, en este caso por el secretario de Justicia y Memoria Democrática del Partido Socialista de Almería, Alfonso Provencio, para dar a conocer la iniciativa sobre esta materia que su partido va a presentar en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma andaluza. Se trata de una moción por la que pide que los 103 municipios de la provincia y la diputación se declaren libres de acciones contrarias a la memoria democrática. Por esto han elaborado una moción en la que buscan el reconocimiento a las personas que lucharon por la democracia. Desde el Partido Socialista Municipal, la coportavoz, la concejal Carmen Núñez, ha asegurado que emociones como estas siguen siendo muy necesarias. Que nos parece que sigue siendo necesaria en nuestra ciudad. Y episodios como lo ocurrido en el pasado pleno lo demuestran, no solamente por el ejemplo fehaciente que pusimos sobre la mesa ese día, añadiendo precisamente a la moción de la desbandada que proponía el Grupo Municipal de Izquierda Unida la cuestión del cambio de la calle Crucero Canaria, sino por la actitud vergonzosa del equipo de gobierno, y especialmente de su portavoz Miguel Ángel Castellón, tratando de equiparar el nombre de esta calle con el de la calle Dolores Barruri y la Pasionaria. Es la imagen del día, sin duda. El guitarrista almeriense José Fernández Torres Tomatito ha recibido hoy martes en Málaga la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2016. Los Reyes Felipe y Leticia han presidido en el Centro Pompidú de Málaga este acto con el que se reconoce a las personas y entidades que han destacado de modo inminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional. Un acto en el que Tomatito ha sido distinguido una veintena de figuras del mundo de la cultura y también de las artes. Tomatito logró aglutinar la mejor tradición musical familiar y convertirla en algo genuino y propio, demostrando su talento en compañía de los más grandes del flamenco, desde el inolvidable Camarón, Enrique Morente, Pansequito, Carmen Linares, el portugués o José Mercé. En su barrio natal de pescadería en Almería, porque hay mucho andaluz aquí, señora Presidenta de la Junta, liberaron con particular emoción cuando Tomatito alcanzó su primer Grammy Latino por el mejor disco de jazz junto a Michel Camilo. Un terremoto de magnitud 3,1 se ha registrado en la madrugada de este martes con epicentro en la localidad almeriense de Arboleas y se ha sentido por la población en varias zonas de la comarca de la Almanzora, si bien no hay constancia de que haya producido daños personales o materiales. En concreto, el seísmo se ha producido a las 5 de la madrugada, según la información del Instituto Geográfico Nacional. Apenas cuatro minutos después, se ha registrado otro seísmo de magnitud 1,9 con epicentro en Lubrín y registrado a 14 kilómetros de profundidad. Césif en Almería se ha concentrado esta mañana a las puertas de Torrecárdenas para denunciar la caótica situación aseguran de las urgencias de los principales hospitales de la provincia en los últimos meses. Esta movilización se enmarca dentro de una campaña autonómica que pretende focalizar las múltiples deficiencias del plan de alta frecuenciación y la mala gestión al respecto del Servicio Andaluz de Salud, de este servicio de todos los hospitales de la comunidad autónoma, por lo que se ha producido concentraciones simultáneas en el resto de provincias. El sector provincial de sanidad del Césif destaca el mal funcionamiento de las urgencias en la provincia a través de la escasez de recursos, materiales y de espacios de las instalaciones. También critican la falta de personal de todas las categorías para hacer frente a un plan de alta frecuentación que se repite año tras año. Hoy estamos aquí reivindicando que la urgencia de los centros hospitalarios en la provincia de Almería se mejoren para optimizar los recursos, se mejoren la dotación de personal, se sustituyen al 100%, que no se hace casi nunca, porque es una pena que año tras año los centros hospitalarios estén saturados. Es vergonzoso que permanentemente haya falta de camas, se tengan que quedar los ciudadanos en los servicios de urgencia durante día y día, porque no hay camas para poder ingresarlos. Entonces hay una falta de recursos que hay viviente y el personal está sobresaturado por dos motivos, porque las plantillas son escasas y porque el personal no se sustituye cuando hay temas de baja, por incapacidad temporal, por enfermedades, temas de vacaciones y temas de días libres, que el personal tiene derecho a ellos y no se sustituyen casi nunca. El último barómetro de la economía almeriense prevé un optimismo moderado en el crecimiento económico de la provincia que estará influenciado por la situación política del país. El Colegio de Economistas ha elaborado este documento en el que han participado 71 personas de las 500 encuestadas, todas afiliadas al colegio profesional. Más del 57% de estos economistas consultados creen que la cuestión catalana afectará negativamente a la inversión y al consumo. Sobre los datos del paro, los expertos predicen una creación de empleo mucho más lenta que los dos últimos años, en los que Almería ha estado por encima de la media regional y nacional. También vinculan el estancamiento económico a la falta de infraestructuras en la provincia y piden, por tanto, que se solucione esta histórica carencia provincial. Casi todos los analistas han rebajado la predicción de crecimiento de España para el año 2018. Obviamente, si hay menos crecimiento, va a haber menos actividad de la esperada y, por lo tanto, menos creación de empleo del esperado. Pero no se plantea todavía, yo no he visto ningún escenario en el que se plantea destrucción de empleo. Lo que va a ocurrir es que la creación de empleo va a crecer menos deprisa de lo que lo ha hecho en los dos años precedentes. Y, desde luego, si no hay crecimiento, no hay creación de empleo y no hay bienestar social. Con lo cual, yo creo que, claramente, es un problema en nuestra provincia por el tema de falta de infraestructura. Gador festeja el sexto Día de la Naranja con 6.000 litros de zumo ecológico que emanará de la fuente de la Plaza de la Constitución en Gador. Un evento organizado por el propio Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Diputación Provincial, que tiene como único objetivo revitalizar la industria cítrica del municipio, que produce unos 30 millones de kilos al año, de los que se obtienen 13 millones de litros, con un valor de 6 millones de euros. El sexto Día de la Naranja se celebrará el próximo domingo, día 11 de febrero, con la participación de 50 stands con productos fabricados íntegramente en nuestra provincia. Este año, la tradicional naranja de oro recaerá en Jesús Guirado Cruz, un joven agricultor del municipio que es todo un ejemplo de esfuerzo y dedicación. La marca Sabores Almería, de Diputación Provincial, apoyará esta cita con los cítricos con el objetivo de promocionar los productos típicos de Almería para atraer más turistas y visitantes. La naranja hay que potenciarla y hay que dar a conocer nuestro producto estrella. Y la verdad que este día es tan importante, primero por el respeto que le tenemos a todos los agricultores que durante tantos años han forjado un futuro para toda su familia, pero también han forjado un futuro para Gádor y para la comarca. De hecho, las dos fábricas más importantes que hay en el municipio de Gádor son Cíticos del Andará S.A. y S.A.T. Cíticos del Andará. Gracias a esas dos fábricas hay muchísimos puestos de trabajo, no solamente de Gádor, sino de toda la comarca, como he comentado anteriormente. Y para nosotros, desde el Ayuntamiento, vamos a seguir apoyando en un día tan importante para todos ellos. Desde la Diputación de Almería, y en especial desde Sabores Almería, vamos a estar siempre colaborando con vosotros en la medida de nuestras posibilidades y siempre que vosotros, por supuesto, solicitéis nuestra ayuda.